Tras un intento de robo, una mujer fue arrastrada por una mototaxi. Las imágenes son realmente impactantes. Los sujetos que iban a bordo de esta unidad intentaban robarle la cartera a esta señora. Esto ocurrió a la altura de la avenida Marcos Puente, Giano Senate. La mujer estaba esperando abordar su vehículo cuando de pronto esta mototaxi aparece. El ataque fue registrado por las cámaras de seguridad de la zona. La policía ha logrado capturar ya a los delincuentes a quienes se le señala como presuntos integrantes de la organización Las Hienas de Ate. Se trata de Cristian Tello Huamán, de 23 años, y de Joe Michel Yancari Calderón, de 18.